El paro sigue en una asamblea muy democrática, soberana, bastante concurrida, donde cientos y cientos de docentes de acá de capital, del interior, decidieron ratificar el paro. ¿Por qué? Si el gobernador o algún edil de la parte gubernamental nos está mirando, le decimos que los docentes no somos caprichosos. ¿Se habla de capricho por esto? Los docentes somos, tenemos la profesión madre de todas las otras profesiones, de nuestras manos han salido médicos, abogados, una profesión tan noble, tan cara, porque es tanto el sacrificio que hacemos los docentes, porque no trabajamos cuatro ni ocho horas, sino que trabajamos el doble, el triple en nuestras casas, y hablamos de un sueldo tan miserable, tanto le cuesta aflojar un poquito y darle a los docentes, porque cuando invertimos en educación, estamos invirtiendo en una sociedad más segura, más justa, con más progreso. La educación no es un gasto. Cuando los docentes miden desde esta, cuando los gobernantes miden desde esta perspectiva a la docencia, seguramente que los argentinos vamos a vivir mejor. Nosotros pedimos un 30% aplicado al básico y que se divida en menos porcentaje, que sea en dos pagos sería lo más justo, con tramos que se acerquen a marzo. ¿El gobierno en cuántos, o sea, escalonado, en cuántos pagos los quiere hacer? Bueno, nos está dando en cuatro o cinco tramos a quien le alcanza, porque vos, docente que me estás viendo, sabrás que nosotros no alimentamos a nuestros hijos en tramos ni en porcentaje. Cuando vas a pagar la luz, jamás te lo dividen en dos, tres tramos y te permiten terminar pagarla hasta julio. Bueno, eso es lo que nosotros pretendemos. Y aparte los docentes tienen que aprender a informarse, los docentes tienen que aprender a cuidar esta lucha como un hijo recién nacido, porque con esta lucha es el único camino que tenemos los docentes para vivir un poco mejor. Ya se lo demostró a lo largo de la historia. Cada vez que tuvimos un aumento, los docentes tuvimos que hacer esto, mirá, prender el fuego, dormir en las rutas, hacer como una especie de mendigo, salir a reclamar lo que es nuestro, lo que es de nuestros hijos. Este 30% que el gobierno nos está dando, de 30% no tiene nada. Porque si vos mirás el tramo en que pretenden llevarlo, lo llevan hasta diciembre. Vamos, diciembre es plata que nos debían, no es ningún aumento. Y si vos después a ese 30% que te lo están dando en forma escalonada, le sacás todos los aportes que nosotros le damos a la patronal, ya me sé por salud, por conseguro, un 18,5%. Le restás los que nos pagaron ya, que era lo que nos debían, de aumento no queda nada. Vamos, señores gobernantes, sumen bien. Si es que necesitan asesoramiento, estamos acá los docentes. Le vamos a enseñar a sumar y a restar, pero acá no hay aumento. Y a vos, docente, que estás en la casa, cuidá esta lucha, llévala en primera persona y no delegues en otros, porque está visto que en esta lucha siempre están los interesados, los que pretenden matar el clamor de una lucha tan justa. Siempre están aquellos que se venden. Entonces, para evitar eso, tenemos que estar acá, cuidar la lucha desde el corazón, desde las plazas. Entonces, mira, nosotros, docentes de San Martín, viajamos a informarnos acá y desde acá nos vamos a duplicar, porque vamos a volver a Tartagal, vamos a volver a San Martín y vamos a levantar a un departamento, porque estamos convencidas que esta lucha es justa y no es nuestra, es de nuestros hijos.